Camapa es reconocido por ser un municipio ganadero, donde a diario sus pobladores se levantan con la confianza de seguir avanzando. La última obra puesta a disposición de las familias fue el Centro de Atención a la Ciudadanía, inaugurado en memoria del comisionado Carlos Alberto Alonso Urbino. Parte del derecho que nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación le muestra al pueblo, una vez más restituyendo los derechos de cada municipio, de cada apartamento y un sinnúmero de beneficios que le trae al pueblo. Eso es un agradecimiento a este pueblo de Camuapa. Tiene un significado muy importante para la ciudad de Camuapa, ya que cuando necesitamos este tipo de tránsito pues tenemos que ir a la ciudad de Huaco, pero estando aquí usted sabe es muy importante. Excelente, ¿verdad? Porque acá en Camuapa no contamos con ese servicio y ya no tendríamos que trasladarnos hasta Huaco, entonces ya se nos va a facilitar más todos los trámites que se puedan realizar. El objetivo del moderno e innovador servicio policial es optimizar el tiempo y costo de la gestión de los 16 trámites a los que pueden acceder los 40 mil habitantes de este municipio de Huaco. La orientación de nuestro jefe supremo es acercar este servicio en aquellos municipios que constituyen un motor para la economía nacional. Esperamos que verdaderamente aprovechen al máximo este kiosco tecnológico, donde serán atendidos de una forma muy humana y fraterna. Nos está sirviendo, ¿verdad? Para hacer los trámites de mucha rapidez a todo el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Que esté de tránsito por este municipio, esta bella ciudad de Camuapa. El buen gobierno a través de la Policía Nacional ha puesto a disposición de las familias nicaragüenses 48 centros de atención con los cuales se acercan y modernizan los servicios policiales. El buen gobierno a través de la Policía Nacional ha puesto a disposición de las familias nicaragüenses 48 centros de atención con los que pueden acceder los servicios de la Policía Nacional.